Si todo esto soy yo estoy haciendo algo mal No podíamos tocarlo y ahora es literal Tengo tanta mierda que sacar Que mis traumas se han quedado pa' limpiar Y el desván en donde guardo las cosas que ya no quiero ver Está rebosando, me lo ha contado un alfiler Y están vendiendo entradas Sácate una foto con mis penas más preciadas La música en la música, el rey de la república ¿Qué canción pondrán con mi cadáver y su túnica? Trastos en el suelo Y escaleras hacia el cielo Dime qué será de mí cuando esto ya no se pueda aguantar Y nos duela, nena, hasta el respirar ¿Qué será de mí cuando no nos podamos ni hablar? Y tocarnos no nos haga tiritar Dime qué será de mí La incomodidad hecha constancia Miles de notas en disonancia Quizá nos podemos apartar Pero el silencio nunca lo va a arreglar Y ahora no puedo parar de perderte Coge tus cosas y vete Si no hay camino volcamos el vino y dejamos que el mundo la invente No puedo parar de dejarme llevar Y de culparme por algo que sé que no va a pasar Y dime qué será de mí cuando esto ya no se pueda aguantar Y nos duela, nena, hasta el respirar ¿Qué será de mí cuando no nos podamos ni hablar? Y tocarnos no nos haga tiritar Dime qué será de mí Yo busqué la música en tu música El rey de tu república ¿Qué canción será la que me mata y sea la última? Y trastos en el suelo Y ascensores en tu pelo Dime qué será de mí Cuando esto ya no se pueda aguantar Y nos duela, nena, hasta el respirar ¿Qué será de mí cuando no nos podamos ni hablar? Y tocarnos no nos haga tiritar Dime qué será de mí ¿Qué será de mí? 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 De mí, 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 de mí Gracias por ver el video.